Mundo de amor y desengaño Hoy nada es raro para mi Y si una hoy me ha olvidado Otra conmigo ha de venir Yo no quiero venir a mi mesa Hoy siento ganas de brindar Una por la que ya se aleja Y otra por la que ha de llegar Me va en la vida, pasó el ayer Si una me olvida que venga otra mujer Me va en la vida, pasó el ayer Si una me olvida que venga otra mujer Junta tu copa con mi copa No hay diferencias, son igual Si trago a trago ella se agota Así el presente ha de pasar Me va en la vida, pasó el ayer Si una me olvida que venga otra mujer Me va en la vida, pasó el ayer Si una me olvida que venga otra mujer Señor, espero que nena Ay muchachos, la que ahora estoy mirando Como me gustan a mi Esta fiesta si esta buena Vamos a seguir tomando Vamos a seguir tomando Que linda tiene sus piernas Fijate bien que cuerpo pero que labios Que bella se ve bailando Y como me gusta esa hembra Casi la estoy invitando Casi la estoy invitando Mándale a otra botella Cantinero que no se sabe hasta cuando Si será tarde o temprano Pero hasta no convencerla Aquí me quedo sentado Aquí me quedo sentado Te invito Te invito a ven a mi mesa Buena hembra No temas, no te haré daño Eres placera a mi lado Y si no tienes problemas Juntitos de aquí nos vamos Juntitos de aquí nos vamos Mándale a otra botella Cantinero que no se sabe hasta cuando Te invito Te invito a ven a mi mesa Buena hembra No temas, no te haré daño Eres placera a mi lado Y si no tienes problemas Juntitos de aquí nos vamos Juntitos de aquí nos vamos